¡Hala! Iros a la cama, que si no, vendrán las brujas y se os llevarán. Esto nos decía el abuelo Toribio para que nos fuéramos a dormir. Eran los años 50 del pasado siglo y la leyenda del monte de las brujas estaba todavía bastante viva entre los habitantes de Cornavo. Hoy son pocos los que la recuerdan o han oído hablar de ella. Visible desde el pueblo, a mano izquierda de la carretera que conduce Igea, se encuentra una pequeña elevación de 862 metros de altitud, denominada Alto de las Brujas, y junto a ella, la era del mismo nombre. La leyenda asignaba a esta era el lugar en el que se reunían en ciertas fechas todas las brujas de los alrededores para celebrar allí sus conjuros y aquelarres. La bruja que no acudía a la hora señalada recibía un castigo y tras la reunión, todas ellas desaparecían en el mismo instante. Estas brujas desarrollaron influencias perniciosas para los habitantes del pueblo. Pensaban que el genio del mal se encarnaba en un gato que penetraba en las casas por regateras y rendijas, causando daño especialmente a los niños, que muchas veces acababan con la muerte. Según el padre Fijo, el mejor antídoto contra las brujas era una tranca o garrote con el que había que asestar al gato un número impar de golpes. Si en la zurra el gato quedaba con la pata quebrada, al día siguiente se podía localizar a la persona que se encarnaba en el animal, que aparecía coja o con algún brazo roto. Esta tradición tuvo su influencia en Cornago hasta mediados del siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias!